En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió, ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo eso porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les digo también esta parábola, un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fui a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, hace tres años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió, Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé fruto en adelante. Si no, la cortarás. Palabra del Señor. Estamos avanzando en este camino de la cuaresma después del primer evangelio que leíamos con Jesús que vence a la tentación y el evangelio del domingo pasado en que Jesús se manifiesta transfigurado delante de sus discípulos. En el evangelio de este domingo y domingo tras domingo el Señor va avanzando en este camino que nos invita a convertirnos. Acentúa esta llamada a la conversión a través del evangelio que acabamos de proclamar. Vienen algunos que le recuerdan la crueldad que muchas veces tenían los procuradores romanos que termina matando a estos galileos que estaban haciendo un sacrificio. No tenemos muchos más datos históricos de eso, pero no nos sorprende también ese tipo de actitudes. Y naturalmente una catástrofe así se interpretaba en la época, algo habrán hecho estos para que terminen así. Y Jesús les dice, no, no, no hicieron nada en particular y si ustedes no se convierten terminarán de la misma manera. Lo mismo que aquellos que murieron con el desplome de la torre de Siloé. Hay muchas veces que en nuestra llamada a la conversión podemos tener la tentación de hacer ciertas comparaciones. Yo no sé si me convierto, pero de repente no soy tan malo como aquellos o como aquellos o como aquellos. Y por supuesto que siempre puede haber gente que realmente nos conmueve los desastres que se pueden hacer. Estamos viendo un tiempo de muchísima violencia actualmente, sobre todo estoy pensando en la guerra de Ucrania. Entonces podemos decir, no, no, yo no soy tan malo como otros. Y sin embargo, la llamada a la conversión es una llamada personal, es una llamada al pueblo, pero también es una llamada personal. Y convertirnos quiere decir muchas veces darnos vuelta. ¿Cuáles son las actitudes en las cuales el Señor nos llama a darnos vuelta? Y en el primer día de la cuaresma, el miércoles de ceniza, leíamos aquel evangelio en el cual Jesús proponía estas tres actitudes, el ayuno, la oración y la limosna. La oración en el sentido de nuestro vínculo con Dios, cómo nos damos vuelta para volver a Dios. La limosna en el sentido de nuestra volvernos hacia nuestros hermanos, particularmente los hermanos necesitados. Y el ayuno, que es el poner límite a nuestras propias, nuestras propias deseos y nuestras propias necesidades para poder ponernos también al servicio de los demás. Pero en este pasaje que acabamos de escuchar también se relaciona con la primera lectura, en la cual tenemos el conocidísimo episodio del encuentro de Moisés con la zarza ardiente, es decir, con Dios, que se manifiesta en la zarza ardiente. Y allí, cuando Moisés se acerca, Dios le dice, ¿dónde vas Moisés? Quítate las sandalias porque este es terreno sagrado. ¿Quién eres, Señor? Yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac, Jacob. Y le dice tres cosas, bien tengo vista la opresión de mi pueblo, escuché su clamor, conozco su sufrimiento. A través de estos tres verbos parece que Dios se va acercando cada vez más. La visión es lo que capta desde la mayor distancia, bien tengo vista la opresión de mi pueblo, se acerca un poco más, escuché su clamor, conozco su sufrimiento. Y sabemos que el conocimiento bíblico es la experiencia, Dios hace experiencia el sufrimiento del pueblo. Y después dice, bajé para librarlo. Todavía Dios no había liberado al pueblo, pero la promesa de Dios es tan cierta que se utiliza con un verbo en pasado porque es tan cierto lo que Dios va a hacer que es como si ya hubiera acontecido. Esa experiencia de Dios y ese actuar de Dios es el que nos lleva a la conversión. Dios ya nos salvó. La muerte y la resurrección de Jesús que celebramos en cada domingo es el signo del amor incondicional de Dios que se entrega. Es ese amor que nos lleva a nosotros a convertirnos. Vamos a darle gracias al Señor porque nos dio el don de la fe. Y nos dio el don de la fe para que, escuchándolo a Él, sigamos sus pasos y vivamos la experiencia inmensa de sabernos salvados. Que el Señor nos conceda entonces ese don de la conversión. La conversión no es sobre todo el fruto de nuestro esfuerzo, sino que la conversión es sobre todo acoger el don que Dios nos hace. Vamos a pedirle que, así como este trabajador dice, no cortes la viña, no cortes la higuera, déjame remover la tierra, poner abono y a ver que dé fruto. Que en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los demás, en nuestra relación con nosotros mismos, demos ese fruto propio de la conversión para acoger el don de la salvación que el Señor nos da y ser portadores de ese don de la salvación para aquellos a quienes el Señor nos envía.